Buenas tardes Hola Uo ¿Qué tal? ¿Qué pasa Sander? ¿Túndra? Madre mía Bueno, por lo menos te acuerdas Claro Me has puesto un apodo Pero siempre te acordarás de él, ¿no? Que soy tu apoyo Pues nada, pues muchas gracias Tú sabes que Aunque nos conozcamos de poco Aquí tiene un colega Para lo que tú quieras Muchas gracias Uo Muchas gracias De nada yo, para eso estamos Siempre es un placer charlar contigo Hombre, por supuesto Para eso estamos Porque otra cosa no Pero yo Eh Escuchar Yo sé súper bien Escuchar Yo escucho de puta madre ¿Sabes? Te entiendo, te entiendo Lo que tú me digas Yo lo gasto en el momento, vaya Mira, dime algo Eh Pues ahora me has pillado frío Frío, por ejemplo ¿Te vale? ¿Cómo? Frío ¿Qué pasa tío? Pues aquí estamos Vengo a entrenar ¿Has visto? Qué bien escucho De puta madre Si es que tengo un oído Que madre mía Ni un perro Oye ¿Alguna vez has pensado? No por nada, eh Pero Ir al MS Y a ver si te hace una receta Para unos bastoncillos ¿Al quién? Al MS Al doctor Ah Sí, ya he ido Ya he ido Pues igual Unos bastoncillos Te venían bien Es que esto ya es ¿Bastoncillos para qué? Para Para meterme la mierda Para adentro Porque eso no vale Para eso no más Exactamente Bueno Eso no tiene igual Más bien, ¿no? No, yo es que los condones No los uso ya Para que los quiero Yo los condones Creo que la va a dar Una embolia A la doctora Sí, no sé Es que Yo creo que le caigo muy bien Porque siempre se ríe mucho conmigo Pero no sé A qué viene lo de los condones ¿Eh, vida? Yo Tú sabes que yo te aprecio Como amiga Y que a ver Que era una chiquilla Así Sexualmente Pues atractiva Pero Pero que yo no quiero nada Que yo te respeto Como es Muchas gracias Somos el único Que respeta Como Nada Por si Estás echando más culo ¿Eh? Te estás poniendo fuerte Perdón ¿Eso qué? ¿Eso es bueno, Ia? ¿Te estás poniendo mamadísima? Claro Te estás poniendo mamá Se parte la polla ¿Y tú qué? ¿Yo qué? ¿De qué? ¿Qué estás intentando ligar Con Heavy? No, la verdad es que no Te sabes mi nombre, cabrón Y me llamas Heavy ¡Hijo de puta! ¿Qué? Nada, nada Ah, vale, vale ¿Qué cabrón? ¿Cómo te acerco? ¿Cómo te acerco? Yo te mato ¿Qué estás haciendo con la radio Y yo dándole a la radio De ahí a la radio Me llamo tu muerto Que estoy aquí Tocando los botones Nada, nada Perdón El compañero de la radio Hostia puta ¿Estás de servicio de taxista Y te está molestando el compañero? Sí, dándole a la hora de irse Escucha Y digo Y digo Que hace me con tu muerto Y yo Para estar tonto Me va a volver a la cabeza Chalá Pues se explica Muy buenas, Sergio Hostia, qué guapo ¿Cómo? ¿Que ya trabajas? Hombre, claro Soy de taxista De taxista De taxista Perfecto, muy bien ¿Y cómo se te da bien? Oju Se me da de Te das el carnet, ¿no? De fa... Hombre, por favor La duda Me opone de eso La duda me opone Ofende 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 Te parto la polla Ya se nos fue de emoción Pues sí, pues sí La verdad que sí Muy contento además Porque se va Creo que ha dicho que no puede más Tranquilízate Yo sé que es triste Pero bueno Cada uno tiene la vida que puede Ofende, coño Creo que lo he estado Me voy a ver con la Disney Sí, sí, ya la veo Me río por cómo se ríe Me hace mucha gracia, tío Me parto la polla Oye, Hugo ¿Qué? Durante un segundo Has hablado demasiado bien, ¿no? ¿Cómo dice? Nada, nada, nada Cosas mías No, ¿por qué? Yo cuando hablo susurro Hablo así, ¿sabe? Ah Claro Pues creo que debería susurrar a todo el mundo ¿Hablas mejor? No, porque si no, no me escuchan Ah Entiendo, entiendo ¿Tú qué estás ligando con Evi? No, la verdad es que no ¿Por qué te corto los web? No hay necesidad Vale De una Espera Mejor Me ¿Qué? ¿Qué? Cacahue Oye Si algún día necesitáis un tracing Podréis Podréis llamarme En plan Vosotros pedí el taxi Y ponéis Si está Hugo muy hiela Que me recoja Hugo Y así Y así me dan más paga Sin problema Ya lo sabéis Claro ¿En serio? Me dan claro Porque significa que Que los clientes se van contentos Y que quieren volver A Contratar mis servicios ¿Sabes? Estupendo Entiendo ¿Me escuchas? Sí, te escucho Compi Que me voy a lavar la cara un momento Vale Salando por la radio Vale Nos vemos Perdonarme Que creo que sale de servicio ¿A que sí? Que se va a lavar la cara Y le digo Oye amigo ¿Me importa? Como si te lavas Los cojones El fregadero Hostia, espérate Que me ha llegado un mensaje Pues sí que salto Sí Espera Que un cliente Sí, dígame Pues que de eso Tío Ya has visto el mensaje ¿No? ¿Cómo? Has visto el mensaje Necesito un taxi Sí, ¿tú quién eres? Madre mía Soy una persona Tío Era una persona Ya, pero ¿De dónde me llamas? Me llamo Rockford Drive Rockford Prime Vale Vale Vale, voy para allá ¿Usted cómo se llama? Yo me llamo Kenzo, tío ¿Cómo? Kenzo ¿Rocquefo? Bueno Vale, pues voy para allá Voy para allá Roquefo Sí, sí Oye Con el nombre de las avenidas Y las calles No tienes problema, ¿no? No Bueno, que tengo Escuchadme Que tengo que Recuerda un cliente Un tal Roquefo Vaya nombre de mierda Ahora vengo Anda Se parte la folla La jefe, tío Que bien me cae A ver Buenas tardes Buenas noches Bueno, me subo, ¿no? Sí, claro Súbete yo Es que No sé Como han venido aquí Conduciendo un poco Sí, sí No, porque no te he visto Me lo he pasado Vale, vale Te marco, ¿no? Te marco De la guantera Ahí está ¿Me ha escuchado? ¿Qué pasa? Pondría Eh Se aceptan Eh, se aceptan ¿Cómo se dice? Se aceptan ¿Me escuchas? Joder, qué pesado Se aceptan Uno Este hombre, tío Eso, propina, loco Oye, tío Madre mía Yo que sí Yo, yo No te preocupes Escúchame Te tengo que cobrar Antres 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 De nada, ¿vale? Ah, sí, sí Tranquilo Si no te importa Mira, son 75 km Serían 75 Más 75 Serían 150 Y como son Eh Medio kilómetro más Eh, pues serían La mitad de 75 Son 35 35 Pues serían 350 Más 35 5 6 7 8 Serían 185 dólares Vale, tío ¿Te ha quedado claro? Sí, sí Pásame Lo que me tienes que pasar Por cierto ¿Te importa Leerme en vuelta Lo que pone en el cartelito Si no es mucho pedir? Sí, sí Se aceptan Las opinas Ah, vale Pues nada Pues muchas gracias Vale, vale Esto, mando Te doy algo Vale Coge el sol Creo que no puedo Creo que no puede Creo que no puede Necesitaría que Bajaras No te preocupes Ahora cuando Nos bajemos Oye, ¿tú tienes prisa? Bueno Sí y no Vale Sí, a ver, sí ¿Qué tal? ¿Cómo va el día? Pues bien, bien Va bien Pero es un poco más rápido Porfa Vale, pero Como has venido a recogerme ¿Sabes? Ya, pero es que Si no me murgan Espérate Vale Así es lo máximo Que me permiten ir Vale, vale, bien ¿Tú cómo te llamas? ¿Me has dicho? Yo me llamo Kenzo, tío ¿Queso? Kenzo, Kenzo Que ha salido Que acaba de salir preso ¿Y por qué? ¿Por qué te han metido preso? No, no, que no me han metido preso ¿Entonces? Nada, nada Déjalo ¿Lienzo? No, no ¿Y tú de qué trabajas? ¿Queso? ¿Queso? De autobusero Ah, de pisero Que para ver si algún día Me invito a una pizza Y yo te invito a un Autobusero A autobuses Eso, eso Pisero ¿Por qué rica las pizzas? Están buenas las pizzas A ver si me trae algún día una Que a mí me encanta Yo soy como las tortugas ninja Estoy todo el día comiéndome pizza Si puedo ¿Y usted tiene novia? Me encanta hacer sentir incómoda A la gente en planto pesado ¿Usted tiene pareja? Eh, no, no, no Los bolsillos mucho bulto No, Bea Tú tienes que tener tremenda tula, ¿no, bro? ¿Cómo? Que tienes que tener tremenda tula Porque te veo los bolsillos Así como autocargado Me imagino que Un huevo lo tendrás en un bolsillo Y el otro en otro bolsillo Que son de estos anchos, ¿sabes? Ah, vale ¿Y usted lleva mucho viviendo aquí en la ciudad? Uy, espera Hostia Menudo, menudo fajote Ahora tardo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué digo? Que si tú te has criado aquí Toda tu vida En los santos Quedó Que va, que va Yo vengo Del Bronx, tío ¿Del marrón? Del Bronx Del Bronx Ahí, ahí Ah, del Bronx Y... ¿Y dónde queda el brownie ese? Eso En Estados Unidos Ah, qué guay Me gusta, me gusta Pues a ver si Ojalá Algún día ir al brown Pa' probar el brownie La verdad Que a mí me gustan mucho los dulces Está bien eso Owe es un PG con mucha personalidad Y eso mola Muchas gracias a Marker, tío Oye, tampoco vayas tan rápido, eh Vaya a ser que nos choquemos Ya, ya, yo la verdad es que No me gusta ir tan rápido Pero como tú me has dicho que lleves prisa Pues por eso voy así de rápido Yo espero que la policía no me pare, la verdad Lo digo porque estás yendo muy rápido, ¿sabes? Si eso... Venga, va Ya, ya, lo sé Voy más lento Voy más lento, vale Es que a mí me da vértigo y tan rápido Pero bueno Sí, sí Además, mira, si... Pues... Oye, tío, no me va a decir Va, a chucharle, anda ¿Cómo? Que la chucha es un poco, tío Vale Pero bueno, pero bueno Que me dejes en el motel Me estás haciendo que lo voy a tratear Que no, hombre, que no Si esto ya está apagado, tío Esto ya está apagado Pero yo te he dicho que tengo prisa Ya, pero es que es por aquí, tío Porque por el otro lado han cortado la calle ¿O no te has enterado? No, no, no me he enterado, ¿no? Sí, han cortado la calle Pues la verdad que no veo ningún cartel Ya, ya, porque la han cortado antes Y ahora no está cortado Con tijeras la han cortado Sí Muchas gracias, eh Espero que hayas disfrutado De lo que viene siendo La compañía El servicio Y esas cosas Sí, hombre, sí Pues nada Con Dios, Roquefort Venga Que sos el hijo de puta Me va a dar de los cojones Eh, compañero ¿Me recibe? Sí, algo, sí ¿Qué te pasa yo? Que te noto lúgubre, triste, casi turno Me ha dado 32 dólares ¿Qué te pasa? Que te noto triste, te estoy diciendo Que no pasa nada, Hugo No pasa nada Aquí estamos ¿Seguro? ¿Seguro? Sí, sí Segurísimo Segurísimo Escúchame Escúchame Cualquier cosa que tú necesites Aquí está Eh Ertito Zoom Hostia, que cagada Ertito Es el proceso del progreso Es por eso que me esfuerzo En cada verso Sobre distintos contextos Ah Con doble H Represento Es mi momento En que pretendo Estoy atento En cada texto Que navego Me convenzo Por supuesto Acá